Bendiciones para todos los atletas de Dios que nos escuchan esta mañana. Hoy es tiempo de correr. La palabra del Señor dice en Filipenses 3.14 Sigo corriendo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Que nadie te impida correr. Este es un tiempo para huir de las cosas que nos alejan de Dios. Amigos, amistades, personas, cosas que nos apartan de Dios. Es el momento oportuno para quitarte todas esas cargas y todos esos pesos que hay sobre ti. Porque corriendo la buena carrera llevamos mucho peso sobre los hombros e impiden que lleguemos a la meta. Por eso te quiero invitar para que te despojes de todo peso que hay sobre ti. Renuncia a todo peso, toda carga que han puesto sobre ti. Todos los miedos escondidos en ti que se vayan de tu vida en el nombre de Jesucristo. Dios quiere que continúes corriendo hasta el día del encuentro celestial con Él. Que tú mismo desees y anheles correr y saber que eres un ganador. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Y tú eres llamado para ganar el premio que Dios ha puesto sobre ti. Sigue caminando, sigue corriendo. Pero no es tiempo de caminar, sino de correr. De huir de lo que te aleja de Dios. Y Dios te bendice hoy más que nunca. Cógete de su mano. Yo te invito para que oremos esta mañana. Y te invito para que tú mismo decidas hoy soltar todo peso de ti que te impide llegar a la meta. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias poderoso, maravilloso, majestuoso Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque tú has puesto en cada persona que me está escuchando una antorcha en su mano para continuar corriendo, para pasarla a sus hijos y a sus descendientes, para seguir siendo una generación de bendición, una generación poderosa. Ahora mismo cancelamos todo obstáculo y todo lo que se ha puesto sobre las vidas de las personas que me escuchan, toda carga, todo peso, todo lo que no es de Dios se va, se va de tu vida. Ahora mismo por la sangre del Cordero, desatamos unción y poder para que puedas correr con ligereza, con libertad. Ahora mismo por el poder del Espíritu Santo, la unción santa de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que Dios te ha dado. Corres ahora mismo con paciencia en la carrera de la fe y no te detienes, porque el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Un feliz miércoles. Les amamos.